Hemos escuchado en los últimos días por parte de los mismos de siempre llamando a elecciones, diálogos, a procesos que nos conducen al mismo círculo de siempre que es la nada sabemos muy bien que con la actual dirigencia política de la oposición no existe salida en Venezuela ellos son parte de un mismo sistema, de un mismo conglomerado que se mantiene bajo un estatus para unos queriendo ser oposición para siempre y otros queriendo mantenernos bajo el control y la sumisión por siempre por eso es la hora de los ciudadanos y es el momento que la sociedad civil asuma su responsabilidad frente a lo que está ocurriendo no hay mesías en nuestro país el líder eres tú y el líder somos cada uno de los venezolanos de bien que queremos en la libertad, en un país con dignidad, de trabajo, honrado, honesto donde tu emprendimiento y tú puedas salir adelante por tu talento y no por un enchufe o por ser parte de ese sistema criminal y asesino es la hora de rebelarnos rebelarnos contra los de siempre es la hora de avanzar y decir que Venezuela está en desobediencia ¿Cómo se vite acaban de semanas? Estoy en un segundo